Música Dentro del corazón Sin pudor, sin rasgo Por el fuego de la cruz Querer, sin jamás esperar Dar solo parada Siempre vivo, papi, al mar Amar, para poder luchar Contra el viento pulal Descobrir la belleza Del mar Querer Y poder Compartir Nuestra sed de vivir El regalo que mostra El amor Es la vida Música Querer En el cielo y el mar Sin fuerza de gravedad Sentimiento de libertad Querer Sin jamás esperar Sin jamás esperar Dar solo parada Siempre vivo, papi, al mar Para poder luchar Contra el mar Contra el viento pulal Descobrir la belleza Del mar Del mar Querer Y poder Compartir Nuestra sed de vivir El regalo que mostra El regalo que mostra Es la vida Dio 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 Querer dentro del corazón Sin dolor, sin razón Con el juego de la pasión Y volar Y volar Y volar